Ni modo hay de más fotos, ¿las fotos de patas serán más valiosas? De pobre a simstagramer. Hola babies, ¿cómo están? Yo soy Mia y espero que se encuentren muy muy bien el día de hoy. Y sean bienvenidos a una nueva serie. Hoy vamos a estar haciendo locuras, chicos, porque tal y como se pueden dar cuenta, estaremos haciendo el reto de pobre a rica dentro de un cubo. Yo sé que llevo 8000 retos de pobre a rica, pero lo siento, es mi reto preferido. Y algunos de ustedes me recomendaron este reto, que yo en particular lo vi en el canal de Harrow. Incluso la contacté para saber si podía hacer este reto también y me dijo que ella agarró la idea de Step All Sims. Pero pues para eso son los retos para hacerlos entre comadres. Así que vamos a comenzar con este reto que básicamente se trata de hacernos ricas viviendo dentro de un cubo. No vamos a poder salir de este cubo nunca jamás. El objetivo es si podemos hacernos ricas aún viviendo dentro de un cubo. Así que chicos, vamos a presentarles aquí a la protagonista. Y también aprovecho para comentarles que en la EA App hay ofertas de primavera, hay varios juegos con descuentos, y si quieren comprar alguno, los invito a utilizar mi código de creador al momento de su pago. Solamente seleccionan aplicar código promocional y escriben mi nombre, Miasa. Le dan a aplicar y listo. Con esto me apoyan directamente como creadora. Un pequeño porcentaje de su compra va para mí, pero no es que les vaya a dar el juego más caro, no se preocupen. Así que si lo quieren utilizar, les agradezco mucho desde ahora. Esta chica la había planeado para otra serie. Incluso les pregunté a los miembros de mi canal qué nombre le pondríamos. Y ganó el de Aide Piña. Y como ya la tenía lista, dije, pues bueno, vamos a jugar con ella a ver qué sale. Como se pueden dar cuenta, aquí está. Este es más o menos su estilo. Digamos que ella no tiene una historia, chicos. Ella nada más como que de repente despertó un día dentro de ese cubo. Si se llega a morir, se acaba el reto. Entonces, bueno, en la aspiración le puse que quiere ser fabulosamente rica. Y sus rasgos son errática para que no se me vuelva loca sin hablar con nadie. Si no, luego se va a aparecer a mí. No, no es cierto. Yo tengo mucha vida social. Ok, ya. Ambiciosa porque quiere ser rica. Y creativa porque no vamos a poder salir. Entonces tenemos que vivir de algo. Y pues estamos en medio de la nada, sin hablar con nadie y sin tener a nadie y sin poder salir. ¿Cómo voy a ganar dinero? ¿Quién sabe? Pero bueno, aquí vamos a planear cómo es que vamos a ganar dinero porque no podemos hacer mucho, chicos. No tengo nada que vender. Creo que no tengo nada que publicar. Pero tengo un teléfono y eso me va a salvar la vida, yo digo. A ver, por fuera quiero ponerlo de este color. Y por dentro yo creo lo vamos a poner de este color también. ¿Qué les parece? Hay que cambiarlo porque, o sea, seré pobre en un cubo pero soy fashion. Pobre pero con mi iPhone. ¿Saben qué? La historia será de que nos compramos un iPhone nuevo. Y tuve que hipotecar mi casa y me la quitaron y pero tengo mi teléfono. O sea, finalmente. No sé qué vamos a hacer. No sé qué quiere. Hola. Hola señora, ¿quiere hablarme? Señora, estoy encerrada en un cubo porque me quedé sin casa. Ayúdame, por favor. Ni modo, mijita. Habla contigo misma. Cuéntate una historia porque si no nos vamos a volver locas aquí sin la habilidad carisma. Pero sin la habilidad de... O sea, ya no sé ni qué iba a decir. ¿Y si invento un incendio falso para que me den lo del seguro? Vamos a llamar a los bomberos que no creo que me hagan... Híjole, ya se enojó. Se enojó. Muy gracioso, bromista. Aquí no hay ningún incendio. Vamos a tener que ponerte una multa de 500 simoleones. ¡Ja! No tengo nada. Y creo que todo empieza haciendo las fotos. Así que voy a ser un influencer. Me voy a poner un filtro donde más o menos me vea... O sea, soy bella. Una foto de mi ojo porque es lo más importante. Muy bien, chicos. Vamos a ver aquí las fotos. Lo primero que necesito es luz porque no veo absolutamente nada. Y yo me quería quedar con una foto. Así que déjenme ver si las puedo poner aquí afuera. A ver, vamos a ver las fotos enseguida. Me quiero quedar con una. Yo creo que me quedo con esta. Así como que empecé el reto con toda la actitud y vendemos las demás. Vamos a vender esto tres simoleones, ¿ok? Tres simoleones. Tres simoleones, perfecto. Voy a nada más ganar dinero con fotos mías. Listo. Con esto me tiene que alcanzar para un foco. Ni modo, Aidee. Más fotos. ¿Las fotos de patas serán más valiosas? De pobre a simstagramer. Oigan, yo estoy muy campante, pero ni siquiera estoy tomando el tiempo para cuando esta mujer necesite comer. O sea, porque de verdad va a necesitar comer en algún momento. Y eso es algo que sí, ya hasta se puso triste. Eso es algo que no estamos contemplando. Seleccionar todo treinta y doce simoleones con esto ya me alcanza. Con esto ya no es cierto. Pobrecita. Ahí está. Ahí está. Dieciséis. Ya me alcanza. Ya me alcanza. Ya me alcanza. Jamás en la vida había sido tan feliz por poder comprarme un foco para ver, chicos. Vamos a hacer más grande mi foto para hacerme compañía a mí misma. Ahí está. Ahora sí que nada más estamos ella y yo, chicos. Esto es todo lo que tengo. Oigan, ¿podría cantar por propinas? Mejor sigue tomándote fotos. Lo artístico es lo mío. No, quince simoleones. No manches. Mi vida es tomarme fotos. Entre más sean, o sea, entre más calidad tengan, creo que mejor nos va. Pero bueno, voy a tomarme un millón de fotos más. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Por favor, veintinueve simoleones. No manches. No puede ser. Tengo setenta y siete simoleones. No sé cuántas veces tenga que hacer eso, pero ya valen cuarenta y cinco, chicos. Juntamos nuestros primeros cien simoleones. ¿Podré decorar ya de una vez mi piso y todo eso? No tengo idea. Necesito comprar cosas importantes. Lo importante es tener una casa bonita para presumir a tus vecinas. Ahí está. Déjenme ver si me alcanza para una neverita. ¿Cuánto cuesta? Ay, la más barata es 250. Oigan, no puedo poner puertas, pero sí ventanas. No, obviamente mi casa tiene que estar súper bonita. A ver, esperenme. Déjenme ver cuál es la mejor ventana. Ahí está, mira, para que veas que soy buena gente. Puertas no le podemos poner, ¿verdad? Porque no tenemos que salir para nada. Si salgo, pierdo el reto. A ver, vamos a ponerle un poquito de color a todo esto y también al techo algo así. Voy a hacer la envidia de mis vecinas, ¿eh? Mira, mira, nada de envidia tengo de tu casa, ¿eh? Eso no lo tienes tú, Elvira Lápida, pero bueno, ahí está. Muy bien, chicos, quedamos en que tenemos una ventana y eso es genial. Nada más que yo creo que todavía me voy a tener que hacer fotos hasta que pueda comprar otra cosa con la cual ganar dinero. Creo que jamás en la vida me había sacado tantas fotos, pero bueno, 53 simoleones. Yo creo que esto nos puede ayudar, podríamos tejer. ¡Ay! ¿Dónde estoy? Somos tú y yo en un mismo espacio. Hacer pulsera de la amistad, a ver. Ay, ¿por qué? Esto es de pulseras. Oigan, a ver, hacer pulsera de la amistad. Ahí está. No tenemos espacio, no puede ser. Bueno, lo guardamos. ¿Cuántas fotos más tengo que sacarme? A ver, ¿de estas cuánto es? 31 simoleones, muy bien. ¿De estas? 34 simoleones, perfecto. Otra orden de fotos. 32 simoleones, ya con esto. Híjole, me falta un poquitín más. Más y más fotos. 28, no puede ser. Ya, con estas fotos ya me tienen que alcanzar para ampliar mi casa y poder tejer. Ok, parece que ya, chicos, parece que ya. Muy bien, vamos a ampliar un poquito nuestra casa. Ya con esto tenemos más espacio. Les digo que me preocupa el hecho de que esta mujer va a necesitar comer en algún momento. Y no tenemos nada. Necesitamos dinero para comer y también para un baño. O sea, va a querer ir al baño. Se está aburriendo, no entiendo nada. Déjenme ver si ya la puedo poner a tejer o algo. Ok, ahí está. Solo somos la bolsa de tejer y yo. A ver, pulsera de la amistad. ¿Por qué hay una pulsera de la amistad en una bolsita de tejer? Ahí, vean. Ya puedo vender pulseras de la amistad. Ahí está. Y se entretiene y todo, ¿eh? Con eso ya se tendría que divertir. O sea, soy una mujer emprendedora, señores. A ver, tenemos una. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Qué? ¿Por qué? Este objeto no puede venderse ni borrarse. Esta pulsera cochina no sirve para nada. Ok, vamos a ver cuánto es de esto. 30 simoleones. Ya me alcanza para hacer algo, ¿no? A ver, tejer gorros. ¡Ay, qué bonito! Vean aquí lo que podemos hacer. Muy bien, voy a tejer un gorro de oso rosa porque eso es para... ¡No me digas que no tienes espacio! Ya me saqué 10 fotos más y con esto 39 simoleones, en serio. También así 39, no. La fotografía es lo peor. ¿Le disgusta la fotografía? ¡No, Aiden, no! Quita esa cara, mijita, porque las fotos tristes tienen que valer menos y no queremos eso. Muy bien, chicos. La regué porque según yo estaba grabando y no estaba grabando. Ya saben que eso me pasa a menudo, pero bueno, lo que hice fue vender más fotos. Me compré esta cosa ya desde hace rato e hice un poquito más grande en mi casa. Y le puse un manquito aquí a la señorita para que se pusiera a tejer. Así que se supone que ya estamos tejiendo. Tejé, 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 tejé. Al principio no quería, pero bueno, tal parece que necesita estar sentada para poder hacer este gorrito. Y lo vamos a vender y a ver qué es lo que sucede. Pero bueno, ya tengo un poco más amplia mi casa, que eso es muy bueno. Lo malo es que pronto vamos a necesitar ir al baño y también necesitaremos comer. No vino el comité de bienvenida. Ahora que sí quería que viniera porque quería robarles la tarta, no viene nadie. O sea, cuando se les necesita, no están. Estoy solita, no hay nadie aquí a mi lado. Me anda del baño. No inventen, necesito una mini neverita o algo para comer porque si no me voy a morir de hambre. Ya ves, con ese ánimo no valen nada tus fotos. Ponte feliz, ponte feliz. Mira, te estoy poniendo que te pongas feliz. Ponte feliz, ponte feliz, ahí está. ¿Cuánto valen estas 16 simoleones? No me lo puedo creer. A ver, ¿cuánto valen estas 43 simoleones? Muy bien. Ya ni me acuerdo cuánto costaba la neverita. No, 10 simoleones nada más, no puede ser. Debería irme ya, gracias por pasar este rato conmigo hasta más ver. ¿Y tú quién eres? Vinieron a verme y no me pueden ver porque solo ven esto. No me lo puedo creer. Estoy tomándome fotos como loca, como 7 simoleones nada más, no puede ser. 10 fotos más tarde, aquí estamos, 25, muy bien, yo sé que puedo juntar para mi neverita. Ok, de estas 6, ¿cuánto es? ¿40 simoleones? No, no, no puede ser, no. Ok, lo más importante ahorita es el hambre, la higiene no tanto. Tenemos 10 fotos más, 35 simoleones, todavía no me alcanza chicos, aún no me alcanza. A ver, ¿cuánto es de esto? 32 simoleones, ya me alcanza, ¿no? Ok, no sé si comprar el grande o el... No, no cabe, no hay manera de que quepa un refri. A ver, ¿cuánto es de estas 37 simoleones? Ya no se alcanza para el otro. Ok, mini nevera, 250 simoleones, nunca había sido tan feliz y no cabe. Voy a tener que sacar el banco chicos. Ni modo, ya no nos vamos a poder sentar, pero necesito comer, o sea, de verdad, me voy a morir de hambre. A ver, vamos a tomar una comida rápida. Cereales sin lactosa, ahí está, algo que no cueste mucho. El banco ya ni siquiera lo pude meter chicos. Ni siquiera ya eso pude hacer. Pero bueno, tenemos un refri que es lo más importante, pero sí que tenemos que hacer la casa más grande. Eso es urgente. Estoy comenzándome a preocupar, así que tal vez sea buena idea vender lo que serían las cosas estas para tejer para poder hacer mi casa más grande mucho más rápido. Voy a vender el banquito yo creo. 135 con esto ya me tiene que alcanzar. Ok, vamos a mover aquí mi banquito y yo creo que con esto ya podemos hacer un cuadrito más grande. Por fin, por fin. ¿Qué? ¿Por qué no acabé? ¿Por qué no acabé? Ahí está. Muy bien chicos, muy bien. Ya después compraremos un caballete o algo. Déjenme voy a hacer esta ventanita así en medio. ¿Qué les parece? Ahí está. Poco a poco lo vamos consiguiendo. Creo que cuesta 200 y tanto el caballete, ¿no? Así que poco a poco, poco a poco ahí vamos. Vamos a ver si podemos conseguir ese caballete antes de que caiga al suelo dormida. También necesito una cama, o sea, necesito un montón de cosas chicos. Así que ya no sé ni que sea lo más importante. A ver, voy a expandir un poco más mi casa para que me alcance para comprar un saco de dormir o algo por el estilo. Ok, muy bien. Ahí está. Muy bien, me saqué 10 fotos más. Con esto tenemos 85 simoleones. Déjenme ver cuánto cuesta el saco de dormir. Les digo, nunca en la vida me había hecho yo tanta foto, pero bueno, necesitamos el dinero. Y con esto es 99 simoleones. ¿Ya me alcanza o no? Creo que sí, no. Chicos, qué genial, pero ninguna combina con mi casa. A ver esta, ¿hay alguna que combine? Creo que no, bueno, esta. Esta creo que me gusta más. Me voy a seguir sacando fotos para comprar ese caballete, a ver si con eso nos ayuda. Amo, a ver, después de 3,800 fotos, 92 simoleones. Ok, no recuerdo cuánto cuesta el caballete, pero seguramente más de 200. Y con 10 fotos más tenemos 91 simoleones. ¿Me alcanza ya para esa cosa? Muy bien, chicos, ya nos alcanza para la esta, bueno, para las estas bolitas de estambre. Así que me voy a poner a tejer ahora sí, si es que esta mujer quiere. A ver, siéntate. Después descansamos. Vamos, ponte a tejer. Continúa el proyecto de punto que es el gorro rosa que estábamos haciendo. Pero bueno, ya me estoy cayendo de sueño, chicos. Ok, espero que pueda terminar este gorrito porque en verdad que lo necesitamos. Bueno, ya más o menos se va viendo chida nuestra casa, ¿no? Ya, ya tiene, ya tiene un poquito más de forma, ya, ya voy a hacer la envidia de Elvira Lápida que vive enfrente. No la necesito, yo tengo todo lo que necesito aquí en mi casa. Vamos, Aidee, proyecto completado. Uy, ¿cuánto vale 23 simoleones nada más? Qué baratito está, pero bueno. Ok, estamos asquerosas, pero tenemos que vivir. A ver, habla contigo misma, socializa un poquito contigo misma, cariño, y después nos vamos a dormir. Que mañana nos tenemos que centrar en comprar la ducha. Si no, quién sabe qué vamos a hacer. Pero bueno, ok, chicos, vamos a hacer que descanse y en el día siguiente estoy con ustedes. Muy bien, chicos, pues ya estamos en el segundo día de nuestra pudiente vida. Vamos a ver si podemos conseguir algunos cuantos simoleones para comprar un caballete y tener otra forma de conseguir dinerillo. Vamos a quejarnos, a quejarnos, a tejernos, bueno, a tejer. Sí, me quiero quejar de esto, pero bueno. Vamos a tejer para ver si podemos vender algo más y ya después a ver si puedo comprar el caballete que creo que cuesta unos 300 y algo decimoleones. Vamos, que sí se puede, por favor, aunque creo que sería más rápido tener fotos. Pero quiero tener varias maneras de conseguir dinero y, oigan, es que ni siquiera puedo hablar con nadie. Ni poniendo una ventana que no tenga vidrio podría hablar con alguien. Me estoy volviendo loca aquí adentro y necesito una ducha también. Bien, ¿cuánto valdrán mis fotos en pijama? No tengo idea. Bueno, 98 simoleones. ¿Y esto cuánto vale? A ver, 26 simoleones, no. Yo creo que las fotos, ¿no? Ay, ve, en serio, no me vuelvas loca. A ver, 96 simoleones con esto ya nos alcanza. Perfecto. Les digo que esta vida va a ser un poco solitaria. Y... No cabe. Creo que voy a tener que quitar mi foto de ahí para que quepa aquí el caballete. Ok, listo. Ahí está. Y con esto ya tenemos todo esto súper bien. Aunque creo que no me va a alcanzar para hacer un cuadro ahorita. Ni modo, más fotos tristes, señoritas. Esa es una persona que tiene fe en el futuro y fe en mí. Claro que sí. No sé por qué se adelanta el tiempo después de hacer eso, pero bueno. Ok, 43 simoleones. ¿Ya me alcanza para hacer un cuadro clásico pequeño? Sí, a ver, vamos a hacer un cuadro clásico pequeño, chicos. ¿Qué les parece? A ver si con esto ya puedo comprar mi primer retrete. Claro que sí. Y otra cosita que quería ver era si podía comprar lo de las gemas, lo de los cristales de este nuevo pack que salió. Igual podríamos como que adentrarnos en eso para conseguir dinero. Pero bueno, vamos, pinta algo. Ay, qué bonito. Oiga, no lo quiero vender. No quiero vender esto. Podría servir para construir mi casa, para hacerla más bonita. Seguramente, a veces, era de las Sims que más me odia. En 36 simoleones. Te estoy sacando muchas fotos. ¡25! ¿Qué quieres, Juniper? Hola, me preguntaba si podría quedarme unos días en tu casa. Podemos pasar el rato y divertirnos un poco. ¿Quién es Juniper? ¿Y por qué se quiere quedar en mi casa? ¡Claro! ¡Bienvenida, Juniper! Vamos a ver qué hace Juniper cuando vea que no hay entrada. A ver, señorita Juniper, ¿dónde se va a quedar? ¿Se va a quedar ahí con la maleta? ¿Puedo vender su maleta? Ah, no, pero me puedo cambiar el atuendo aquí. ¿Qué va a hacer, señora? A ver, ¿qué va a hacer? No tengo idea de cómo me conoce esta mujer si yo no puedo salir de mi casa. Ni siquiera por la ventana puedo hablar con usted. Así que, ¿está loca? ¿Se va a quedar allá afuera todo el día? Sí, tienes un problema, Juniper, porque acaba de caer una tormenta eléctrica y déjame decirte que si te quedas ahí, mijita, estás en problemas. Yo, porque estoy dentro de mi casa, no me pasa nada. Pero tú, ¿es en serio que te quieres quedar ahí, Juniper? ¿Segura que te quieres quedar conmigo? Ay, no, ya me hice piso otra vez. Oigan, necesito mi... Voy a tener que sacarme más fotos porque esta mujer así no va a querer... Ah, no, sí, sí quiere pintar. A ver, vamos a ver qué pasa. Te estoy diciendo, Juniper, te vas a morir. Se va a esperar a ella hasta que le abran, chicos. ¿Por qué tengo relación con ella si yo no conozco a nadie? A ver, voy a vender esto. ¿Cuánto? 66 simoleones. Muy bien. ¿Cuánto cuesta el baño? No, ¿por qué? Bueno, chicos, tengo un arbusto. Necesito cuatro cuadritos más para que pueda caber este condenado arbusto tan enorme. Pero bueno. Ok, déjenme ver si puedo sacarme más... Basta, por favor, basta. 48 simoleones. Muy bien. Ok, creo que necesitaba ciento y tantos, ¿no? A ver, cuadro clásico. A ver, vamos a hacer otro cuadro, chicos. Vamos a hacer la danza de la lluvia para que nadie más salga herido. No entendemos nada de la vida. A ver, 47 simoleones. Ok, me hace falta un poquito más. A ver, otra foto. A ver, ok. Con esto yo creo que ya puedo... Señora, ¿es en serio? Con esto yo creo que ya puedo expandir un poquito más mi casa. Déjenme ver si ya cabe mi arbusto, que yo creo que no, ¿verdad? Les digo, jamás en la vida había yo vendido tantas... Había tomado tantas fotos. Ok, yo creo que una más y con eso podría expandir mi casita. Ok, a ver, con esta 73 simoleones ya me alcanza, ¿no? Vamos a ver si con esto ya cabe el arbusto, chicos, que es urgente. O sea, realmente es urgente tener un arbusto en casa. Quien no tenga un arbusto en casa es que no ha vivido la vida loca. O sea, de verdad. Pero no va a caber esto. Ah, no, sí cabe. Sí cabe. Y cabe mi banquito también. Muy bien, déjenme voy a distribuir un poco mejor esta casa porque de verdad que... Ay, ¿cuánto cuesta otra ventana? No, no me alcanza. Muy bien, digamos que la distribución de mi casa no es la mejor, pero es lo que tenemos por ahora, chicos. Después la iremos poniendo más bonita, pero lo importante es que ya hice del baño y no necesito un arbusto, necesito una ducha. Ay, ve, ¿en serio no quieres ir al baño? Ay, ve, ándale. ¿No quieres usar el baño? Ay, pero me puedo dormir aquí. Vamos a ver, pues, entonces 82 simoleones. Muy bien, perfectísimo. Y vamos a hacer un cuadro clásico chiquito otra vez. A ver si con esto ya me alcanza para poder comprar una ducha. Que de hecho igual y... Sí, igual y sí me alcanza. Esta señora es inmortal, o sea... Tenemos el nivel 2 de pintura. Ya no le ha caído otro rayo. O sea, sobrevivió al rayo y está sobreviviendo a la tormenta eléctrica que está desde hace 30 años y no se quita. Pero bueno, yo no soy responsable si se llega a morir, señora. De una vez se lo digo. Le cayó también otro rayo a ella. Le cayó un rayo a esta señora. A ver, ¿cuánto cuesta esto? 75 simoleones. Muy bien. A ver, 75 simoleones. ¡Vean! ¡Le cayó otro! Estoy adelantando el tiempo. Esta señora nada que le pasa, ¿eh? El Vladislaus también está corriendo de la lluvia. Dios mío. No entiendo la vida. Este señor es inmortal. Señora, quiero ser como usted cuando sea grande. Hola. Solo quería darte la bienvenida a la comunidad. Y madre mía, qué cuello más bonito tienes. Pero no va a ser para ti, Vladis. A ver, ¿cuánto cuesta? 141. Listo, chicos. Con esto igual le podemos expandir un poquito más mi casa. A ver, ahorita que estoy inspirada voy a hacer otro cuadro más, chicos. Necesito la ducha urgentemente. ¿Qué están haciendo aquí los vampiros? Nivel 3 en pintura. Ah, bueno. Tal vez pueda socializar con fantasmas. No lo había visto así, chicos. No había visto que era una ventaja el poder charlar con fantasmas porque ellos se pueden meter aquí. Oigan, la lluvia nunca se va a quitar. ¿Es en serio que la bruja... ¿La bruja? ¿La bruja? ¿La bruja? Señor, háblame, por favor. Venga aquí a platicar conmigo. Bueno, a ver, vendemos esto por 118... 178 simoleones. Muy bien, déjenme ver si ya puedo expandirla más. A ver, ahí. Necesito otro cuadrito más para poder meter mi tina, chicos. Pero bueno, ahí está. Muy bien. No sé por qué hay gente aquí. Afortunadamente la lluvia ya se quitó. ¡Ay, es el mismo! A ver, 131. ¡Ay, pero vale más! Muy bien. Oigan, ¿y estos dos qué? ¿Ya son los mejores amigos o qué onda? Señor fantasma, yo quería que usted fuera mi amigo. Bueno, creo que el único novio que voy a poder tener es un fantasma, chicos. Pero bueno, 74 simoleones. Déjenme ver si ya puedo expandir un poco más esto. ¡Dios santo! Ok, muy bien. Algún día esta casa tendrá forma de casa, se los prometo. A ver, vamos a hacerle foto a algo que no sea a mí misma. A mis trastes sucios. Vean, nada más con un filtrito así blanco y negro. Y se ve bien aesthetic, ¿eh? A ver, ¿cuánto va a ser de estos 141? Muy bien, chicos. Ya nos alcanza para mi tina. A ver, la cama, yo creo que estaba bien así. El baño, yo creo que en una esquinita como esta. Este será mi hermoso baño. Y el banquito de este lado, vean qué precioso. Ya se ve todo muy bonito, ¿no? Pero bueno, al menos ya me puedo bañar. Oye, ¿es en serio que estás hablando con el arbusto? Mi único amigo es el señor arbusto, no puedo creerlo. Vamos a darnos un baño de burbujas, por favor, Aide. Vamos. Luego platica... Señora, ¿es en serio? ¿De dónde sacó ese plato esa mujer? Si no tiene acceso a mi casa, no entiendo. No me ando dejando platos sucios en mi casa, ¿eh? Y aquí dejaron otro. Taquitos de pollo. Me están dejando... Oye, esto no es tiradero, Juniper, ¿eh? Ay, nunca había sido tan feliz de tener un lugar en donde bañarme, chicos. Pero bueno, qué genial. Ahora lo que nos falta yo creo que es... Tenemos que ahorrar para nuestro lavabo. Eso sí que sí. Listo. Ok, vamos a desayunar un poquito. ¿Qué les parece? Bueno, ella ya lo había pensado antes. ¿A qué más le podrían sacar una foto? A mi baño. Ok, esto se va a ver bien aesthetic. Vamos a ponerle este filtro. Y les digo, como fondo de pantalla estaría genial. Y de estas fotos son 88. Oigan, y ni siquiera puedo hablar con ella como para decirle que se vaya. O sea, no puedo. Miren, voy a intentar decirle que se vaya. Pedirle a Juniper que colabore. No, pero no se puede, chicos. ¿Ya ven? No se puede. Ok, muy bien. Vamos a vender esto por 186. Y con esto ya nos tiene que alcanzar para nuestro lavabo hermoso y precioso de la vida. Muy bien. Ya tenemos aquí nuestro lavabo, el más barato del mundo. Me alcanzará para un espejito. Oigan, sí me alcanza para un espejo. Vean qué bonito. Y aquí tengo mi baño. De este lado, el entretenimiento, la cocina y todo. 12 segundos después. ¡No! ¿Qué le pasó? No hace calor. Burra, no. ¿Por qué te quedaste ahí cuando hacía calor? Oigan, 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 oigan. Es en serio. Algún día, en alguna serie, en el primer capítulo, podrá dejar de haber rayos, incendios o muertes. Porque realmente no lo intento. Oye, ¿no estás tomando la situación de la seriedad con la seriedad que se merece, por favor? Se murió. ¿Y la parja que también se va a quedar ahí o qué? ¡No, chicos! Burra, no. Bueno, yo también para qué le digo que sí, no puede ser. ¡No! ¡No! ¡Juniper! ¡Te extrañaremos por siempre! ¡Te vamos a recordar, te lo prometo! ¿Qué hago? Me quedo en la tumba. A la par que ya no puede entrar a molestarme. ¿Me quedo con la tumba o qué hago? ¡Juniper! Ok. No entiendo la vida. Por favor, toma agua o algo. A ver, igual y con agua me hidrato un poco más. Porque no entiendo este juego. Estoy bajo techo. Es de noche. No sé por qué me estoy asoleando. Ok. ¿Qué pasó? No puede ser. ¡Que no puede ser! ¡Que no puede ser! ¡Que no puede ser! ¡Temblores, no! Ok, parece que ya lo de la... No, sigue lo de la combustión. Pero es que ¿por qué? No entiendo. No entiendo la vida, chicos. Realmente no entiendo qué es esto. Pero bueno, voy a hacer un gorrito de estos. Que vale 20 simoleones. Igual y eso me ayuda a distraerme. Pero parece que estamos bien. O sea, todo está bien. Todo está genial. Y aquí no hay nada de qué preocuparse. Pero bueno, chicos. Realmente creo que este reto va a estar un poquito complicado. Así que vamos a ver qué es lo que sucede en los siguientes episodios. Como les dije, yo creo que esta serie va a ser cortita. Porque no tenemos así como que una historia. Simplemente será como sobrevivir. Y una vez que hayamos sobrevivido, se termina. Pero bueno. Déjenle muchos likes si quieren que siga esta serie. Aunque sea cortita. Y cuéntenme aquí abajita en los comentarios todo lo que opinan. Ya saben que yo los quiero un montón de montones. Y nos veremos hasta la próxima. ¡Mua! ¡Bye! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete!